¡Suscríbete! Y pues nada chicos, nos vamos a ver que tal padre está Y pues ya chicos, ya saben que en la descripción Les dejaré el link de descargar directo al foro Del creador para que se lo pasen a descargar Al igual que también, trataré de dejar Alguna de las redes sociales chicos del creador Para que pasen a apoyarlo Si es el caso que tiene, obviamente muchas veces hay creadores Que se ponen incógnitos, solamente suben Pues los mapas que ellos suben Y solamente no ponen donde dejarle créditos Así que pues yo voy a tratar Lo más posible de dejarle créditos, y bueno por acá Tenemos lo que viene siendo esta casita, vamos a ver Las 8 granjas chicos, aquí las tenemos Y pues vamos a empezar con una que está bastante genial Como podemos ver chicos, esta es lo que viene siendo Pues una granja bastante útil Como podemos ver es una granja bastante grande Esto si lo haces en tu suerte survival O sea, va a estar súper súper genial Y bueno chicos, por acá tenemos lo que viene siendo Pues el lugar donde se acciona todo Por acá tenemos pues más que todo el mecanismo Y pues solamente lo que tienen que hacer chicos Es tomar, tocar este botón, obviamente Esto puedes conectarlo con otra parte donde esté más cerca de ti Y bueno chicos, como pueden ver incluso hasta La, chicos, de todo el material O todas las cosas que está recolectando Y esto son granjas automáticas Automáticas entre comillas Porque en este caso es una granja semi-automática ¿Por qué? Porque después de que quite todo, todo, todo Es automática para quitar todos los materiales Pero una vez que quite todo, tú tienes que plantarlo todo Así que bueno chicos, voy a ver lo que viene siendo Quitar el agua para que todo se seque Y bueno, vamos rápidamente, la quitamos Y pues ya quitamos esto Y ya se debe cortar el chorro Como pueden ver por acá Y bueno chicos, todo esto va a ser, se puede decir que jalado A ver, es que lo deben de dejar chicos Deben de dejar el agua, a ver Deben de dejar el agua, pensé que el chorro ese les iba a sobrar Para que todo esto lo lleve a los hoppers Y de los hoppers al cofre chicos Y bueno, vamos a ver que tal Ya han llegado bastantes cosas chicos Incluso creo que se va hasta llenar Y la verdad está bastante genial Incluso si se llena no hay problema Porque los hoppers tienen capacidad para Pues más que todo almacenar objetos Y bueno chicos, vamos a ver por acá Tenemos lo que viene siendo más aquí otro mecanismo Esto es una granja automática como pueden ver Y pues nada, esto funciona pues más que todo así Aquí tenemos lo que viene siendo esto Metemos todo esto Y por acá, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos los comparadores Está un poco extraño chicos A ver, vamos a ver que tal ¿Y qué supone que es esto? Vamos a ver por acá A ver, a ver, dice A ver, a ver Ah, ok Según esto chicos A ver Una máquina que la verdad no hay un Eh, pues no es que toda la función A ver, por acá Ítems Ok Creo que si no estoy mal A ver Voy a poner un cerdo A ver, voy a poner un cerdo por acá Y no sé, no sé para qué funcione A ver, vamos a ver que tal Esto supone que lo va a comer A ver, todo esto Ah, creo que solamente administra las cosas O algo así Así que por nada Por acá no tenemos nada Y por acá Nada A ver, ¿qué tal? Como les digo, o sea Está bastante extraño Como podemos ver Aquí tenemos lo que voy diciendo Esto según yo Esto debe administrar las cosas O algo por el estilo Porque la verdad No está conectada nada A nada Y por acá tenemos lo que dice Ver lo que dice Le puse unos bloques De lo que voy diciendo Se puede decir que Le metí unos cerdos Unos huevos de espon de cerdos Y no los metió Sino que los eliminó O sea, como pueden ver No está aquí y acá Los elimina O sea, está bastante bien Y bueno, vamos a ver por acá chicos Incluso le pueden poner más cofres Y pueden eliminar más O sea, está bastante bien Por acá tenemos lo que voy diciendo Un fabricador de pociones Esto seguramente ya muchos Lo han de conocer Por acá tenemos esto Que solamente tenía que rellenar Los frascos Y por ejemplo Yo quiero meterle Por ejemplo La receta de la poción Dice que le tengo que meter Primera una de estas Pues esto va a enviar Lo que voy diciendo El ITMS Para que se haga las pociones O sea, solamente es cuestión De solamente picar botones Para hacer las recetas Y no tener que meterlas Directamente Y está bastante bien Así que pues nada Vamos a ver por acá chicos Esto es una granja De lo que voy diciendo Caña de azúcar Y bueno, lo que tenemos que hacer Solamente es darle aquí Cortamos todo eso Y listo chicos Solamente sería cuestión De agarrar todo esto Y la verdad está bastante padre O sea, de repente Tienes una granja súper inmensa Y pones estos Pues nos quedó pistones Y te sirven bastante Incluso chicos Si ustedes tienen Lo que voy diciendo Pues más presupuesto Pueden lo que voy diciendo Poner acá Se puede decir que Observadores Y a la hora De que la caña crezca Se va a actualizar El observador Y va a lo que voy diciendo Eliminar la caña Que está bastante bien Y bueno chicos Vamos a ver por acá Por acá tenemos lo que voy diciendo A ver Esto es Generador automática De constant A ver vamos a ver Seguramente es un bug De la versión Pero igual A ver vamos a ver por acá Se supone que se debe A ver Se debe hacer constant A ver vamos a ver por acá Tenemos que subir Por aquí Y tenemos que quitar Temos que quitar esto también Ok ok Y se supone que esto Hace custom infinita Que está bastante bien Y bueno por acá Tenemos lo que voy diciendo Ok ok Tengo que pulsar esto Ahí está Perfecto Más que todo Más que todo así le vas a hacer Y va a salir más custom Pero yo creo que Es lo que voy diciendo Dañado Parte de la máquina Debido a que la lava Debería estar aquí A ver voy a poner la lava chicos Debido a que O sea Estas máquinas Lo que tiene es que Si no le hayas Que la puedes Descomponer Así que bueno Vamos a poner esto por acá Si no estoy mal No es que si tiene el lado O sea Es mío Voy a poner Voy a seguir utilizando Esta máquina Como un crack A ver Es que Seguramente A ver La apagamos La apagamos Y como les digo Se supone Pero yo creo que La he descompuesto Que más que todo chicos Esto va El pistón va a estar Bajando y subiendo Bajando y subiendo Y va a lo que voy diciendo Lanzar Va a ser una torre gigante De custom Que la verdad Está bastante genial Seguramente antes Si hubiera funcionado Pero me la descompuse Maldita sea Like Por el fail Y bueno chicos Por acá tenemos lo que voy diciendo Estos dos mecanismos Que también son Un pequeño De granjas automáticas Vamos a ver que tal Aquí está el combustible Aquí vas a echar Por ejemplo Hecho uno de estos Este es el combustible Y acá vas a echar Lo que hicieron las ores Que por ejemplo Podemos meter Que podemos asar Está bastante bien O sea es un horno automático A ver Voy a poner por ejemplo La ore o item Podemos meter Esto Esto que no está cocinado Lo metemos Y directamente Lo va a pasar A lo que voy diciendo Este lugar Y aquí lo va a cocinar O sea está bastante bien Y bueno chicos Por acá tenemos Lo que voy diciendo Este pues me es que todo Mecanismo Que nos servirá Para cosechar Los Pues me es que todo El chocolate Y todo esto Y pues nada Vamos a ver Vamos a activarlo Rápidamente Vamos a activarlo Supone que se debe De activar De unos extremos De unos extremos Se debe activar Si de acá Como pueden ver Le damos aquí Y esto lo va a arrancar Todo Lo va a llevar a los hoppers Y todo esto va Pues más que todo Va a recoglarse ahí Y bueno chicos Vamos a ver Este mecanismo Que también lo tenemos Vamos por aquí Más que todo Es una máquina automática De lo que hicieron Melones Melocotones O sandías Como lo llamen Y bueno chicos Vamos a ver Vamos a buscar El lugar Donde se debe accionar Esto por acá Por acá Por acá Vamos a darle la vuelta A ver Esto está Está extraño Ok Y a ver Se supone que Debo abrir A ver No working For microsoft Dice que no trabaja Para microsoft Ok Se supone que esto Debe estar funcionando Chicos Pero ahí dice El desarrollador Que no No funciona Por el momento Y bueno chicos Está bastante genial Y bueno Vamos a ver por acá Vamos por la última granja Que está bastante bien O sea Esta es una granja Si Esto se puede decir Que estos Pues más que todo La arena Según yo Atrae A ver Es una granja De cactus Es una Lo que viene siendo Una granja De cactus Y más que todo Chicos Esto Pues hace que Los cactus Cuando crecen O sea Estos Pues más que todo Las vallas Cuando crecen Los rompen Y así que Pues todos los cactus Cuando vayan creciendo Pues se vayan cayendo Y van a ir Recordándose En los hoppers Que están acá abajo Y así mismo Pues más que todo Están se abandonando aquí Que la verdad Está bastante bien Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Es una granja Bastante buena Igual chicos Ya saben que se pueden Descargar el mapa En la descripción Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Y adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que si Estarán en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes que si estás en la descripción